Tras la dimisión por asuntos personales y laborales de Francisco Abadía, Cruz Roja de Orihuela cuenta ya con un nuevo presidente. Este es Andrés Ramón Alonso. Ha sido propuesto por su antecesor y elegido por unanimidad. Se trata de un oriolano comprometido que ha aceptado este gran reto, presidir la Asamblea Local de Cruz Roja. Hoy, tanto Abadía, que se despedía del cargo, como el presidente provincial de Cruz Roja, el oriolano Emilio Vascuñana, tan solo tenían palabras de afecto hacia Andrés Ramón. Este, en su primera comparecencia pública como presidente local, ha valorado la labor tan importante y desinteresada que realizan a diario los voluntarios, parte fundamental de Cruz Roja. Espero estar a la altura que la Cruz Roja se merece. No es fácil, no es fácil, por el trabajo de todos y el de Abadía. No es fácil. Sé que lo tengo difícil, pero no por ello yo voy a cejar. Voy a seguir adelante, como me caracteriza, con la responsabilidad que esto se merece y, como no, con el honor y el orgullo de representar a la Cruz Roja Asamblea Local de Orihuela. Quiero ser el que lleva el mártil de esta bandera, como son los voluntarios. Sin los voluntarios llevando el mártil, la bandera no sé dónde haría, allá donde vaya.